Bueno señoras y señores, y toda la producción de La Bombada y Estás Haciendo Ensalada se va para su casa. Pero nos veremos en las próximas vacaciones 2011, con todo el entusiasmo de María de los Ángeles. Vamos a ver qué nos dice con sus palabras. Bueno, esto fue un recorrido súper antes de las vacaciones 2011. ¿Qué opinas tú del palo de agua que se acerca? No, es un palo de agua que viene mundial. Bueno, ¿y qué opinas de Karen Morales que se va? No, la peruana esa. Espera mierda. Te dije que eso no lo... no tú. ¿Lo borraste? ¿Ah? ¿Lo borraste? Sigue grabando esta vaina. Gracias. 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 Gracias.